No se si en otros estados pero aquí No mames Ay wey ya me pegó aquí ya me tumbó Ese es el trampero wey Tiene ruina ¿Qué pasó con este wey no? ¿Con quién se quedó? Conmigo Me dejó Ah no mames ¿A qué hora puso trampa aquí wey? ¿A qué hora puso trampa aquí wey? Tanatofobia Tierra embrujada Tierra embrujada Ruina ¿Cuál será el tercero? El cuarto Voy para el sótano wey ¿Es en serio? No mames Y tienes apetejada todavía wey No mames Por eso se abrió el cabrón wey Ya puse una allá arriba wey ¿Dónde? No mames No mames No mames Uy uey 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 mames Siempre fue en la última de trauma Tenera aquí Eh wey ¡Namos mamá wey! ¡A que me sigue! Ach apologize No moss La suerte fue que caí en a la p**a trampa ¿Qué hora la puso wey? Ni se había... Ni se escuchaba radio de terror wey Acá atrás puso a trampa wey Yo no escuché el radio de terror weY Vaya Por que? W gern ¿Qué pasa? Hay un pinche de lápiz, güey. ¿Qué pasa? ¿Tú sabes? Güey, ¿qué pasa? Este trampero está muy estúpido, güey. Me encontré una llave, güey. Aquí en la montañita lo voy a dejar. Vámonos a la chingada, ya ábrela. La escotilla. Aquí está la trampa de aguas, vamos a dejarla de cerrar. ¿Dónde, güey? Aquí, güey, aquí donde estoy. Sí, dije sí, vi que se agachó, pero no sé si recogió o... Ok, pues ahí en la caja de que está a un lado del killer chat en la montaña hay una llave morada por sí. Jodemos. O si la quieren agarrar ya desde ahorita, pues no hay problema. Pinches trampas en el chat culero. ¿Quién la puso? Ah, no. No lo dices. Yo la troné, la que estaba ahí, güey. La puso bien mal puesta. Uh. Mira, ya encontré su ruina. Dale. ¿Me ven? Acá está, eh. Por cualquier cosa. Sí, sí. Hay que tener cuidado con esta Fermín del verde porque ya se muere. Sí, güey. Si quieres, vente pa' acá, bro. Yo acá ahorita... Ay, me seguí yo. La mano, ¿verdad? La mano. Sí. Sí, también me sacaste a mi culero. ¿Sí? 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 Ahí no puso. Ah, está prendiendo trampa. Ya vi, ya vi. Parmeada. Oh, no. Ahorita si... Si hay fallas, me arrimo de volada. No, que estoy bien. Es que... Yo tengo aquí... Repararemos en chinga, entonces. Sí. Ahí puso trampa, ahí puso trampa. Tienes el tiempo prestado. Mmm. No dura mucho, eh. Sí, ahí ya me di cuenta, acabo. Es que tengo el amarillo. Yo les dije que tengo el amarillo. Pero dura lo mismo todos diez segundos más. Lo que cambia es este, ¿cómo se llama? Cuando... Si es el amarillo, verde, va a durar diez segundos. Lo que cambia es cuando... Lo que duras en Mendel. Ay, me va a pegar a mí. A ver, dónde estoy lleno. Allá por la grúa. Atrás de la grúa. Ay, güey. Corre mi putiza. Déjame... Tiene, déjame un poco para el final, güey. M-hm. El trapero yo siempre he sentido que así... Que así... Que así ha sido... Así ha sido, güey. Es a lo mejor para el final. Sí. Si es que es bien lento, el güey. Dale, va para otro lado. Ay, lento Casqui, no mames, güey. No, o sea... Para... O sea, para detener a los sobrevivientes es muy lento. Tiene de regreso. Ay, nadie aquí, estúpido. Te van a terminar los generadores. Ajá, me lo llevo acá lejos de... Aquí le echas, ¿no? Eso me dio, cabrón. ¿Tienes tiempo? Yo sí, pero estoy herido, pero voy a perder. Ay, no mames. Ay, no mames. Ay, no mames. Acá estoy en monto a tu derecha. Buen pal, le quedé. Buen pal. Sí, ya, pero ya valió. Segundo cuelgue. Hay que dejarle un toque que no... Trenadrenalina, ¿está de su aire? No. Pues, ¿trenó Ed o cómo es? Sí. Yo creo que sí, hay tres, no Ed. No sabemos todavía cuál es el cuarto. ¿Tú te esperas aquí, bro? Sí, yo tío me voy con él para tenerle ese gancho. Yo tengo uno que han prestado. Ajá. Y aquí donde lo presta aquí hay una puerta atrás. Ajá. Entonces yo voy para allá. Vamos, vamos. Va para donde me colgó la primera vez. Ah, no, ya está regresando. Está campeando. Ve a revisar los generadores, wey. Te van a reparar. Che, idiota. Ok, perfecto. Ya vi dónde está Thanos para curarme. Que no haya una trampa. Que no haya una trampa. No, no hay trampa, no hay trampa. No, no hay trampa. No, no hay trampa. No, la cosa de que no me dejaba bajar, wey. Viene, 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 viene. Te voy a tratar de tanquear. Para la izquierda está el Yen. Ahorita que me pegue, me voy a ir corriendo para allá. Ajá. Y lo trueno en eso. Ay, se fue por ti, wey. Sí. Vengasen para acá, acá, acá. Para prender el Yen. Atrás de la grúa, atrás de la grúa. Sí. Thanos. ¿Cómo pasó? ¿Me ven? Mira, la, la, la. Mira, aquí está la casa generador. Vete derecho allí. Ya, me voy a agarrar. Me voy a agarrar. Ya, mi última. Fállense allá. No, no. Hijo de su pinche madre. Granísima, bro. Va por el otro. Allá, ahí es el gancho, ajá. Vamos, vamos, vamos. No, no, no. Me puchó. Vete de frente, Thanos. Me puchó neta para un lado, wey. Ve abriendo, ve prendiéndolo y... Ya. Siéntalo. El 39 pues ya me la perisqué. Viene para acá. ¿Qué vato? ¿Qué vato? Va a poner trampa eh, usado su crema Le quito la trampa y lo bajo Ah no, es pendejo No mames como me agarro wey Vete wey, ya los tenia abajo wey Y no, va por ti wey, todo o nada Ya lo tenia abajo wey, ya lo tenia abajo cabrón No mames, se lleno toda la barra wey Es una puta mamada wey Esta agarrando trampa, esta armando trampa Fíjate donde tu Pienes acercarte a la puerta Ahí esta, ahora si ve Ya, esa es tu oportunidad Puso trampa en la puerta Váyanse, váyanse Váyanse Y el chingo de todo me pegó Vete, vete a la puerta wey Si, si, si Ya no tienes para desarmar Oh no Yo me les afo wey, creo Eh, si, si te les afo Vámonos Stupid, shut the fucker Tano, Tano, no te vas a hacer lo mismo que pasó a la otra vez ¿Cuánto Tano se le dio un regreso a una? Y se lo mataron ahí Ah, pues ahí tu ves carnales Ya mañana ahí están o algo O pasaban ahí los Le he hecho ese grito Si, ya sabes Estamos wey Andale pares, que palma nada